y hola banda qué tal cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son mis cracks cómo están y un saludito a todos como pueden ver pues ya llegó la nueva incubadora así que vamos a analizarla y ver cuál podría ser la mejor y vamos a ver qué incubadora nos ha traído Garena esta vez y vámonos aquí a la parte de incubadora y como pueden ver traemos esta incubadora de la Mini Uzi se llama Fuera del Cosmo esta incubadora así que pues vamos a ver qué atributos tienen mis cracks ya saben no olviden suscribirse dejame un super like antes de que nos vayamos a analizar esta incubadora para ver cuál te puede convenir y cuántas y cuántas armas traes así que bueno vámonos rápidamente aquí donde dice intercambiar para verlas y como pueden ver nos da la sorpresa Garena de que solamente tenemos dos a ver aquí se lo dejo a esta es la otra incubadora fea solamente tenemos dos armas cracks al parecer según yo tenía entendido que venían tres pero pues Garena lo vuelve a hacer igual como con la Wu Pekker nos vuelve a nerfear y nos quita un arma lo más extraño es que por ejemplo en la Wu Pekker la de doble velocidad de disparo nunca llegó y aquí no sé cuál no la tercera no recuerdo qué atributos trae les soy sincero pero bueno pues solamente tenemos dos opciones y no y son como que las más caras no no tenemos una una mini UCI que sea muy económica como anteriormente en las incubadoras de la Thompson o así así que bueno cracks vamos a ver qué nos ofrecen estos dos mini UCI tenemos aquí la más cara que es la mini UCI expedición espacial se ve chida la armita se ve así como pues obviamente algo galáctico no esta mini UCI nos ofrece dos de daño y nos ofrece cargador velocidad de movimiento en la mini UCI pues el cargador el daño creo que le viene bien doble de daño la mini UCI es un arma de corta distancia pero es una arma muy rápida cracks así que por el tema de la velocidad no nos vamos a preocupar porque al contrario a la mini UCI le vendría bien lo que sería el daño y rango que es lo que vamos a analizar ahorita así que bueno y también esta es la ventaja que veo que tiene cargador o sea nos va a ofrecer muchas más balas y obviamente la mini UCI como es muy rápida se le acaba muy rápido al cargador entonces si trae más cargador significa más balas cracks esta arma se me hace buena pero es la más cara así que bueno nos va a costar 3 pergaminos más 7 piedras evolutivas y bueno vamos a la otra que tenemos que es la segunda opción mis brothers tenemos la mini UCI aventura espacial esta mini UCI pues bueno también está buena nos trae doble de rango precisión y nos quita velocidad de movimiento así que el digamos que lo del nerfeo no nos va a afectar porque ambas traen menos velocidad de movimiento aquí lo que cambiaría serían los dos atributos principales cracks esta trae el rango el rango en la mini UCI te puede ayudar para que las balas tengan un mayor alcance y ese mayor alcance nos permite que el daño se siga manteniendo hasta cierto punto la precisión también creo que le viene bien a la mini UCI porque las balas no se van a ir tan la mira cuando dispares no se te va a hacer muy amplia y las balas no se van a ir del lado pero solo trae uno de precisión si tuviera doble de precisión yo me iría más por la mini UCI esta obviamente esta es mi opinión crack yo creo que si tuvieras que elegir y si tuvieras lo suficiente para adquirir alguna te fueras por la roja que tiene doble de daño pero si no te alcanza crack yo creo que la segunda también está buena tiene doble de rango así rápidamente precisamente así que bueno en calidad relación precio pues obviamente nos iríamos por la más barata pero yo creo que la roja creo que está mejor a mi opinión ¿tú qué opinas? déjame un comentario crack porque solamente hay dos opciones no tenemos más opciones como para decir hay una tercera o una cuarta entonces pues crack aquí es una otra y yo si tuviera me iría más por la roja pero también la esta grisecita la segunda más barata digamos aquí está bien tiene rango y precisión pero si yo tuviera que elegir me voy por la roja por la más cara así que bueno crack cuál es tu opinión este yo nada más tengo nueve piedras este vamos a ir a girarle unos giros ahí tengo unos tickets vamos a ver si sacamos algún pergamino o alguna o alguna piedra evolutiva cracks venganse vamos a ver ya saben olviden suscribirse tenemos 44 tickets vamos a ver si podemos sacar alguna piedra o algún pergamino y que nos ayude a sacar una minucia de una vez por todas a ver voy a dar un giro uy a ver si no se me viene la estafa en los tickets así que bueno crack vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver uy una caja uy no no uy no se acaba de salir eh no creo que me quieras dar alguna alguna piedrita a ver uy una piedra buena buena me gustaría que me diera un pergamino por lo menos para que pueda canjear una ya tengo una piedra eso es bueno vamos a ver otro giro de 5 cracks ya saben así que ustedes tienen tickets o no tienen mira otra piedra que buena suerte uy ya tenemos 10 piedras uy otra piedra excelente excelente miren tenemos 12 piedras a ver vamos a ver ojalá que me diera un pergamino ay ay le di uno sin querer perdón uy vamos a ver si en este giro de 5 me da una piedra o una piedra perdón un pergamino y un pergamino no uy otra piedra pura piedra eh pura piedra vamos a otro el último de 5 cracks y a veces nos llevamos un pergamino yo creo que con eso podemos canjear la más cara uy no ahora si eh que me dijo a ver no voy a otro de 5 otro de 5 otro de 5 y ya me quedo con 15 tickets pergamino no ya no me va a dar nada ya me dio dirá ya me dio 3 piedras dirá Garena no ya ok bueno ya no le voy a girar porque me voy a caer los tickets pero bueno miren ya tenemos 13 piedras necesitamos 3 pergaminos o 2 vamos a ver si tengo rubis o así para cambiar así que bueno si queremos canjear los cracks nos vamos a ir si tenemos lástima que algunos de incubadora ya no han salido espero que Garena lo saque porque la neta que el bonus de incubadora viene muy bien ok tenemos un zafiro pero bueno a ver bueno ahorita vamos a ver si tenemos ah tenemos más tenemos 9 este 9 rubis vamos a cambiar 3 piedras creo que si me alcanza para la más cara ahí está miren uy vámonos 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 mis cracks con la minúsima cara miren ahí está y me van a salvar 3 piedras así que bueno cracks me llevo la más cara no gasten ni un diamante así que me voy por bien servido mis brothers ahí déjenme déjenme un like suscríbanse y díganme que opinan o si la pueden sacar o no si la van a poder sacar miren ahí está mi nueva expedición espacial y la vamos a equipar mis brothers así que bueno a ver vámonos a armas si la podemos mostrar en el en el lobby ahí donde está ahí no la encuentro cracks bueno después la la equipo para no perder el tiempo pero bueno ya me saqué la más cara la minúsima más cara cracks así que bueno déjenme un super like y comenten qué les pareció esta nueva incubadora nos vemos en un próximo saludo mis brothers hasta luego y saluditos a todos 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 Gracias por ver el video.